El puesto 10 es para la teoría del todo. James Marsh realizó un atípico biopic sobre la relación entre el astrofísico Stephen Hawking y su primera mujer James. Un sensible drama romántico con las increíbles interpretaciones de Eddie Redmayne y Felicity Jones. A pesar de no ser uno de los superhéroes más populares de Marvel, Ant-Man, el hombre hormiga, cuenta con la estupenda dirección de Peyton Reed, quien administró grandes dosis de acción y escenas de humor que atraparon a los fans y a los que no lo son. Este puesto lo comparten dos cintas nacionales, como en el cine, del debutante Gonzalo Ladines. Es una muy divertida película de cine dentro del cine. Una de las grandes sorpresas de este año. Mientras que otro debutante, Salvador del Solar, se mete en un oscuro mundo con su thriller Magallanes. Una historia de redención que es de lo mejor que se ha realizado en el cine de nuestro país. Con revancha, el director Antoine Foucault se sumergió en el mundo del deporte de los puños, logrando una de las piezas más destacadas dentro de su filmografía, gracias a una poderosa interpretación de Jake Gyllenhaal como un boxeador en busca de redención. Con una historia ambientada, esta vez en el cerebro de una conflictuada preadolescente, intensamente de los estudios Pixar, se ubica en un merecido puesto 6. Otra joya del cine con un entrañable e inteligente guión, lleno de imaginación y humor que rosa a la perfección. Ganadora de tres premios Oscar, Whiplash, Música y Obsesión. Es un apasionante drama desarrollado en el mundo del jazz, en el que la impagable interpretación de J.K. Simmons, llena de furia y manipulación, buscando la perfección, es de lo mejor que vimos. En el inglés, más peligroso que buen trabajo. Riddle's Call sorprendió nuevamente en el campo de la ciencia ficción con Misión Rescate, esta vez con una historia de supervivencia en el planeta Marte, que cuenta con una inmensa actuación de Matt Damon con el tema de la angustia de la soledad extrema. Dos décadas después de su mega éxito en las salas, Jurassic World, mundo jurásico, tiene el mérito de conservar el espíritu de la cinta original de Steven Spielberg con una historia emocionante y terrorífica que atrapa desde el inicio. Entretenimiento asegurado. Mad Max, Furia en el camino. Es una extraordinaria cinta de ciencia ficción gracias a su violento espíritu Western Punk y al gran duelo interpretativo de Tom Hardy y Charlize Theron. Otro glorioso regreso de una franquicia que está más vigente que nunca. ¿Quién sino al genial J.J. Abrams para devolverle todo el brillo a esta saga galáctica? Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza, tiene todo el espíritu de la trilogía original. Otra película que no está hecha solo para los fans, sino para todo el mundo. La película del año para Sin Escape. ¡Suscríbete al canal!